En los últimos cinco años, las cifras de homicidio han pasado de 25.000 a 75.000 homicidios al año. Y en el 2014, el 19% de la población fue víctima de al menos un delito. Así lo reveló el informe de seguridad ciudadana presentada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura y la empresa encuestadora Ipsos Panamá. Los esfuerzos son válidos y es importante que la sociedad civil y el sector privado puedan aportar desde su competencia al tema de la seguridad ciudadana. Por su parte, el ministro de Seguridad Rodolfo Aguilera defendió la estrategia que lleva a cabo el Gobierno Nacional que orienta sus esfuerzos y recursos a la prevención como apuesta más eficiente que la represión, ya que por la vía tradicional tomaría siete años en promedio reducir los índices de criminalidad. El sistema represivo es costoso, lento y además de eso, poco efectivo. El proceso preventivo es más barato, más rápido y más efectivo que el proceso represivo. El Ministerio de Seguridad empleará un sistema de brazaletes con GPS para controlar a delincuentes menores y casos de violencia doméstica, que es una de las áreas que mayor crece cada año. Bueno, la idea es que los privados de libertad, de mínima seguridad, puedan salir con el uso del brazalete de GPS, lo cual va a facilitar su rehabilitación y reinserción, porque el brazalete les va a permitir ir al sitio de trabajo, al sitio de residencia y al sitio de entrenamiento. La percepción de inseguridad de los ciudadanos consultados es alta, sin embargo, en la mayoría de los casos no han sido víctimas de delitos. Ahora mismo la seguridad está muy, muy mal. No veo que los policías estén en la calle cuidando como se deben. Realmente para mí la seguridad en el país está súper fatal. Ni una esquina puede estar tranquilo porque siempre hay alguna persona que te puede acechar o te puede golpear, qué sé yo. Pues siempre alerta, ¿no? Porque uno nunca sabe que si hay algún carro siguiendo, o si hay alguna persona que esté viendo qué estás haciendo para robarte o algo así, ¿no? El ministro de Seguridad anunció que en 24 meses Panamá será el país más seguro de la región centroamericano, mejorando la situación de Costa Rica con nuevos homicidios por cada 100.000 habitantes. Desde Ciudad de Panamá, para CD24 Noticias, Ricardo Santana.